Estaciones del metro de Nueva York se inundaron por las lluvias provocadas por la tormenta tropical Elsa. Usuarios de redes sociales compartieron videos y criticaron la falta de inversión en infraestructura. El servicio fue suspendido momentáneamente en varias estaciones del tren y metro en el norte de la ciudad. Las autoridades informaron que estaban abordando activamente los problemas de inundaciones y urgieron a los usuarios a no ingresar en las estaciones inundadas.